Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Ulloturnocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino al Halloween El día de hoy vamos a hablar de una historia intensa De una historia aterradora Que les va a quitar el sueño, les va a provocar pesadillas Y prácticamente no van a poder dormir hasta que llegue Navidad Estoy hablando nada más y nada menos que de ¡Es la gran calabaza, Charlie Brown! No sé si ustedes ya lo sabían, pero yo soy un gran fan de las historias de Charlie Brown Tanto en su formato animado como en las tiras cómicas que sacan por todos lados últimamente Así que este especial no podía faltar en este Halloween Es un capítulo de unos 25-30 minutos más o menos En donde nuestro protagonista principal va a ser Linus Bueno, yo creo que el protagonista de la historia es Linus Porque él es el que decide que la noche de Halloween no va a salir a pedir dulces con sus amigos Él decide quedarse en su huerta de calabazas ¿Por qué? Porque él sabe que cada noche de Halloween la gran calabaza sale del huerto Para esparcir su cargamento de juguetes a todos los niños del mundo Obviamente la gran calabaza solamente sale en el huerto más sincero Y pues como Linus está completamente seguro de que su huerto es el más sincero Él decide quedarse y hacer el sacrificio para recibir a la gran calabaza Obviamente todos sus amigos, incluida su hermana, se burlan de él Y le dicen que la gran calabaza no existe Que deje de creer en ella Pero Linus muy inteligentemente les responde Cuando ustedes dejen de creer en el gran hombre del traje rojo Yo voy a dejar de creer en la gran calabaza A lo largo del episodio vamos a ver estas dos historias de Linus quedándose con las calabazas Y sus amigos saliendo a pedir dulce o truco Pero siguiendo preocupados porque Linus está solito en el huerto Aunque por ahí en algunos momentos lo acompaña la hermanita de Charlie Brown Porque pues está enamorada de él Algo que me gusta mucho de este episodio es que todos los personajes principales Por así decirlo, que están dentro de la serie Tienen su momento para brillar Tanto Charlie Brown como Linus, Lucy, la hermanita de Charlie Brown Que nunca me acuerdo de su nombre Hasta Shredder tiene su momento Y obviamente Snoopy con su gran imaginación en la segunda guerra mundial Así que es un capítulo simplemente hermosísimo Con todas las características de las historias de los pinos Que incluye el momento súper tierno Diálogos súper infantiles Pero de vez en cuando también muy inteligentes Que te dejan pensando Así que yo personalmente les recomiendo este pequeño episodio Con muchas, muchas ganas Si ya lo vieron me gustaría saberlo en la parte de los comentarios Y si no, denle una oportunidad En la caja de la descripción yo les voy a dejar un enlace Para un video que está aquí en YouTube Porque el capítulo está aquí en YouTube Tanto en inglés como en español Así que en el idioma que ustedes quieran lo pueden ver Y yo espero que de verdad les guste Aunque sea un poquito Recuerden que pueden seguir a un lector nocturno En todas las redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción Y yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad Y que esperen a la gran calabaza este lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!